La historia de Rebeca Hace varios años, cuando yo tenía 15, tuve una amiga muy cercana de 17 años llamada Rebeca. Era una joven muy guapa, sin embargo, la vida no fue buena con ella. Me contó que su madre la había abandonado a ella y a su padre por irse con otro hombre cuando tenía solo 5 años. Su padre, muy dolido, y viéndose de pronto solo, con una niña pequeña que sacara delante, regresó a vivir a la casa de su madre y su hermano menor, quien era apenas unos años mayor que Rebeca. De esa manera fue como Rebeca creció al lado de su abuela. A su papá lo veía poco, pues siempre estaba trabajando. A su mamá la veía una vez cada varios meses y solo por un breve instante, ya que la mujer no tenía tiempo. No solo abandonó a su padre, parece que también se olvidó que tenía una hija. A los pocos meses de vivir con su abuela, ella notó que su tío buscaba siempre algún pretexto para estar a solas con ella. Al principio no le prestó atención, pues era su tío y ella no tenía malicia. Rebeca pensaba que era normal, simples juegos. Así se lo hacía entender su tío. Luego empezó a notar cambios en el comportamiento de él, cosas que a ella no le gustaban. Aún así Rebeca no supo decir nada. Solo se veía que cuando su tío quería jugar, la tocaba por todos lados y hacía que ella lo tocara también, siempre dejándole en claro que no debía contárselo a nadie. Y, aunque no le gustaba ese juego, no sabe por qué, pero ella jamás se lo contó a alguien. Al llegar a la edad de 12 años, su tío fue más allá y empezó a abusar sexualmente de ella por completo. Y ya para ese momento, la amenazaba de que si le decía a alguien, le iba a ir muy mal. Rebeca, llena de miedo, sintiéndose sola, nunca tuvo la confianza de contárselo a su abuela, pues para ella, su hijo menor era un ejemplo de virtud. Buen hijo, buen estudiante, trabajador, tranquilo, sin vicios, que no le daba ningún problema. Según sus propias palabras, el hijo más bueno que la vida le había podido dar. Y menos aún se atrevió a contárselo a su padre, un hombre que a pesar de que Rebeca sabía que la quería mucho, no lo conocía bien, ya que casi nunca lo veía. Pues bien o mal, su padre había hecho su vida. Ya tenía nueva novia, y a veces pasaban días o semanas sin que llegara a casa a dormir, por quedarse con su pareja. Él seguía con su vida, una vida independiente a la de Rebeca. Pensaba que con asegurarse que a Rebeca no le faltara comida o un techo, era más que suficiente. El señor realmente creía que su hija estaba protegida en casa de su madre. Nunca llegó a pensar que el peligro se escondía dentro de su propia casa, con su familia. Con su madre no contaba, pues conforme fueron pasando los años, la veía cada vez menos. Y para Rebeca, la única culpable del infierno que ella vivía, era su madre, pues al abandonarla, hizo que su vida cambiara para siempre. Así que, cuando repentinamente y sin motivo aparente, su madre empezó a hacer acto de presencia más a menudo, Rebeca se negaba a verla. Sorprendentemente, la mujer empezó a visitarla casi cada semana, después de años de no saber de ella. Pero Rebeca ya no tenía edad para que la obligaran a quedarse cuando su madre llegaba a verla. Así que simplemente la ignoraba y se iba. Había crecido sin ella. Se había enfrentado a las peores cosas de la vida sin ella. Ya no la necesitaba. Rebeca no entendía por qué después de tanto tiempo, su madre finalmente se acordaba que tenía una hija e iba a visitarla. Así pasaron varios meses. Rebeca siempre se negó a ver a su madre. Ni siquiera le dirigía la palabra aunque su abuela se lo pidiera. Ante el rechazo, su madre dejó de insistir en verla. Una noche, ella estaba profundamente dormida. Despertó cuando escuchó la puerta de su habitación abrirse, seguido de unos pasos. Pensó que era su tío. Estaba acostumbrada a que entrara en su cuarto por las madrugadas cada que le daba la gana. Rebeca se preparaba mentalmente para lo que sabía que pasaría, rogando que terminara pronto, se fuera y la dejara dormir tranquila. Sintió cómo se sentó en la cama. Pero pasados varios minutos, le pareció extraño no sentirlo entrar en su cama. Así que se dio la vuelta. Y al mirar en la habitación semioscura, a los pies de su cama, alcanzó a ver que quien estaba ahí no era su tío. Era su madre. Dice que su madre intentó hablarle, pero que ella la cayó al instante. Que al verla ahí, sentada, a los pies de su cama, sintió un odio profundo y comenzó a gritarle y reclamarle cuánto la odiaba. Que había desgraciado su vida. Que si no fuera por ella, su vida sería distinta. Le gritó hasta que ya no pudo más. Durante todo ese tiempo, Rebeca me contó que su madre lloraba. Le pedía perdón. Intentaba abrazarla, pero que ella no la dejaba. La empujaba mientras le decía que la aborrecía y le reclamaba el daño que su tío le había hecho. Me contó que no supo cómo tuvo el valor de gritarle a su madre todo lo que le había pasado durante años con su tío, cuando nunca se lo había contado a nadie más por vergüenza. Al final, la corrió de su habitación, gritándole que nunca más la quería volver a ver. Dice que se acostó en su cama y se tapó hasta la cabeza con las cobijas. Pasado un buen rato, se destapó y vio que su madre ya no estaba. Le extrañó no escuchar los pasos o la puerta al abrirse, pero no le prestó atención. Tenía mucho coraje y rencor guardados. Después de un rato, se quedó dormida. Al día siguiente, cuando su abuela la despertó, Rebeca fue a reclamarle del por qué dejó entrar a su madre a su cuarto sin avisarle. Que ella sabía perfectamente que no quería verla. Al escuchar sus palabras, su abuela se puso pálida y le preguntó de qué estaba hablando. Y Rebeca le dijo, ¿Cómo no vas a saber de qué hablo? Anoche dejaste entrar a mi mamá a mi cuarto. No sé qué quería. No quise hablar con ella, así que la corrí. Y por favor, abuela, no la vuelvas a dejar entrar. Según me contó Rebeca, por un momento su abuela se quedó sin palabras, como si no supiera qué decir. Momentos después, de un modo muy serio, le dijo, No quisimos decirte nada antes porque no sabíamos cómo ibas a tomar la noticia, pero tu madre falleció hace tres días. Ayer la sepultaron. Rebeca me dijo que se sintió en shock al comprender las palabras de su abuela. Le tomó varios minutos caer en cuenta que cuando vio a su mamá la noche anterior, ella ya estaba muerta. Y ese llanto desesperado, el querer abrazarla y pedirle perdón todo el tiempo, era porque su madre sabía que ya jamás la volvería a ver. Quizá al morir y saber del enorme daño que le ocasionó a su propia hija, a causa de su negligencia e inmadurez, buscaba el perdón de Rebeca para quizá poder descansar en paz. Eso fue algo que le cambió la vida a Rebeca para siempre. Al poco tiempo, por fin tuvo el valor de decirle a su padre y a su abuela lo que había pasado durante años con su tío. Obviamente, no le creyeron. Para ese entonces, su padre ya no vivía con ella. Se había mudado a vivir con su pareja desde antes de la muerte de su madre, aunque casi cada semana la visitaba. Tal y como ella lo había imaginado, su tío negó todo. Inventó que ella era una ofrecida, una cualquiera. Pero que nunca le hizo nada por ser su sobrina. Su abuela, llena de coraje y llamándola malagradecida, corrió de la casa a Rebeca, quien en ese entonces contaba solo con 16 años. Dijo que seguramente ella andaba de meretriz con cualquiera y que ahora quería crear problemas entre su padre y su tío. Fue catastrófico. La abuela y el tío la humillaron y la insultaron a más no poder. El padre, aunque ella dice que le creyó, no la defendió. No hizo nada. Simplemente le dijo que no podía mandar a la cárcel a su propio hermano ni darle un disgusto así a su madre. Rebeca supo que estaba sola. Se fue de esa casa. Consiguió un trabajo de secretaria en una clínica del barrio. Después, encontró un novio, un muchacho muy bueno. Se fueron a vivir juntos y al poco tiempo se embarazó. Supongo que terminó por hacer las paces con su abuela o algo similar, ya que después del escándalo, el tío se fue de casa, hizo su vida y la abuela se quedó sola. Lo último que supe fue que iba a visitarla de vez en cuando, ya que a pesar de lo que sucedió, Rebeca me decía que bien o mal, su abuela era la única madre que ella conoció, quien la cuidó de pequeña y no pensaba dejarla sola. Cabe mencionar que nunca más volvió a ver a su madre, ni siquiera en sueños. Gracias.